El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la convocatoria para que, a partir de este miércoles, alrededor de 50.000 jóvenes se incorporen a la Guardia Nacional de manera paulatina. De acuerdo con los secretarios de la Defensa y de Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente, la conformación de la Guardia Nacional se llevará a cabo en tres etapas. La primera de ellas ya se inició con la formación de las policías naval, militar y federal, que ya realizan actividades de capacitación técnica, policial y militar. El reclutamiento se llevará a cabo paulatinamente de 2019 a 2021. De los 50.000 elementos que se reclutarán, se pretende captar 21.170 destinados bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los interesados, que tienen que tener entre 18 y 30 años de edad, recibirán capacitación y formación en Valores Virtudes Disciplina militar Derechos humanos Adiestramiento policial y especializado Formación técnico profesional Para el adiestramiento policial, se les impartirán materias específicas que sirvan para desarrollar competencias afines encaminadas a proteger a la población, que permitan disponer de una institución policial de acercamiento y atención social. ¿Qué tareas realizará la Guardia Nacional? Se encargará de prevenir el delito, preservar la seguridad y hacer frente a la delincuencia. Estará capacitada para actuar conforme a la ley y con conocimiento en material de derechos humanos humanos, manos. Manos 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 Manos